Yo No me estés chingando los mensajes Te miré contenta en otra pared Espera a mí el mirar a tus carces Subirá mi troca, tú quedarte Ahora si estará se queda mirando La que era la dueñera andaba agando Hasta le compraron, la llevo a vos Pero la engañaron cualquiera entró Y yo no me asisto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defectos Si te emborrachas ya no me marques Tal vez yo no pueda controlarme Y así es una citón pagavista, obvio Oscar Baylor Oscar Baylor Me amanezco Siento que ya casi desespero Pobrecita ahora se queda mirando La que era la dueña habrán lavado algo Hasta le compraron, la llevo a vos Pero la engañaron en cualquiera Si yo no me asisto Si yo no me asusto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defectos Si te emborrachas ya no me marques Tal vez ya no pueda controlarme Yo no me asisto 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 ¡Suscríbete!